Guillermo M.C. Tu Nino Yo, yo, yo Tu Nino, está enfadado con Gillette Pidió permiso pa' una choza y se hizo un chalet Tu Nino, anda tirando de carnet Llevan hoy a su hijo, a sus clases de ballet Tu Nino, está enfadado con Gillette Pidió permiso pa' una choza y se hizo un chalet Tu Nino, anda tirando de carnet Llevan hoy a su hijo, a sus clases de ballet Son ya 34, viviendo en esta villa De toro y de veguilla, de asfalto y de gravilla Por la orilla, de alicias y maravillas De colillas, de cotillas, sentadas cara al sol en una silla Viviendo, haciendo letras, luchando Contra grupos con maquetas Creyendo en la fórmula secreta Plantando semillas entre tus tetas Yo tenía solo 8 años y mi cumpleaños Caído un tobogán, lesionando así mi brazo Corrí hacia el hospital a ver cuál era mi mal Allí me respondieron, un esguince, nada más Dos días después, me visita el traumatólogo y me dice Haz amor a que esté roto Allí tarde y mal, me operaron de mi codo y así está Deforme cual cuasi modo, exijo a la junta un hospital ya, no más muertos Por propaganda electoral, no más plazas, no más peatonal Si un centro sanitario de nuestra seguridad social A la gente os pido comprensión Entended que es diversa la opinión, no hay que llevar un patrón O seríamos objetos Como la televisión Tu niño está enfadado con Gillette Pidió permiso pa' una choza y se hizo un chalet Tu niño anda tirando de carnet Lleva en Audi a su hijo, a sus clases de ballet Tu niño está enfadado con Gillette Pidió permiso pa' una choza y se hizo un chalet Tu niño anda tirando de carnet Lleva en Audi a su hijo, a sus clases de ballet Año 2006, día 4 de agosto Rolaba por los carros entre cervezas y costo En un pispás, mi rodilla fue pa' atrás ¿Sabéis que me dijeron? Un esguince, nada más Esta historia me sonaba, pensaba que deliraba Lloraba soltando baba, solo mi estrella me alumbraba Soñaba que despertaba y andaba Pero espabilaba a un lado, miraba y el reloj parpadeaba Meses después, el doctor don elegancia Mi mente sufre un flashback por recuerdos de la infancia Señor Guillermo, sufre usted una triada complicada Usted decidirá si su pierna es operada Nada, aguanto con ella extraviada hasta poderme operar fuera Que esto ya huele a cagada de oveja Pilla bien la moraleja y si no la dejas Que Guillermo dicta, solo te aconseja Tu niño está enfadado con Gillette Pidió permiso pa' una choza y se hizo un chalet Tu niño anda tirando de carnet Lleva en Audi a su hijo, a sus clases de ballet Tu niño está enfadado con Gillette Pidió permiso pa' una choza y se hizo un chalet Tu niño anda tirando de carnet Lleva en Audi a su hijo, a sus clases de ballet Tu niño, no quiero toros, quiero un hospital No quiero verte más haciendo el carnaval Quiero conciertos, que el pueblo anda muerto Promesas incumplidas que no van a ningún puerto Con ese colocón te vas a caer del balcón Tantas penas por compasión, por compasión Tantas penas por compasión, por compasión, por compasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video